Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Así están las cosas en cuanto a la alineación se refiere. 4-5-1. Esta es una tendencia extendida en cuanto a alineaciones cuando los equipos no se pueden permitir perder. Y es normal, es normal que los conjuntos adopten esta formación en encuentros determinantes. Una cosa está clara, eso sí. Y es que gran parte de la suerte de los equipos depende del hombre solo en punta. Ya que guardar la pelota y atraer jugadores no es lo único que tiene que hacer. También debe mostrar una buena sincronización y realizar desmarques para recibir pases desde atrás. No cabe duda de que va a tener que realizar un gran partido. Venga, la acción continúa de nuevo. Juegan por la banda. Está hecho un mago del balón. Busca una buena jugada. Desde ahí debe intentar centrar. La cuelga. Busca el disparo. Alejado. Justo delante de la portería y la falla. Pero qué desastre. Mal jugado en mi opinión, ¿eh? Bacalá. Eso es saque de banda. Busca la forma de pasar. ¡La pone! ¡La pone! Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área, ¿eh? Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. Abre el juego a las bandas. La juega. Se ha pasado de rosca. Llega tiempo y la despeja. ¡La pone! Ahí, ahí han dado listo. ¡Qué buena combinación! Desde ahí es el sitio para poner un centro. Y la juegan hacia atrás. Y la juega hacia la izquierda. Menudo repertorio tiene este chaval. Puede buscar a un compañero dentro del área. Balón para arriba. Pasan a la alternativa. Pase a la banda izquierda. Intenta jugarla a la banda. Aunque no ha estado fino del todo. El Patriotas Boyacá parece estar afanándose en abrir el juego. Sí, desde aquí se ve muy a las claras. ¿Qué es lo que buscan? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico. Así que están intentando descolocar a algunos de sus jugadores para poder crear espacios. El Patriotas Boyacá trata de crear juego. Esto huele a contraataque. La recibe. ¡Posición correcta! Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Es que no se puede realizar un disparo limpio contra poco hueco. Al final, todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada. Se fue por banda Serasaki. La pone en largo. Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión. El Patriotas Boyacá trata de crear juego. Bonita pared. Se hace con ella. Balón en largo. Tienen la oportunidad de contraatacar. Balón arriba. Decide jugar por la izquierda. Consigue salir. Consiguen despejar el balón. Es saque de banda. Busca una buena jugada. El Patriotas Boyacá trata de buscar esa chispa. El pase es... ¡Ocasión clara! ¡Buen balón! Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. Por ahora no hay goles de ninguno de los dos equipos. ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Buen balón! Ahí está. Para recuperarla. La pelota traspasó la línea. Está explotando ese carril derecho. Y aquí sale el centro. Hace lo posible por alejar el peligro. Quiere subir el ritmo. ¡Oh! Se han puesto a su rival. Desde ahí pueden llegar arriba. Ahí va un balón en largo. ¡Buen control! ¡Buen control! ¡Abajo! ¡Oportunidad de gol! ¡Qué gran parada, señores! Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy tácticos. Ningún equipo ha encajado un gol. Así que nos vamos 0-0 al descanso. La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad. Por ahora, solo por ahora, seguimos en tabla. Pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura. A mí el partido es que me está encantando. Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo. Trata de colarla entre líneas. Los atacantes tenían varias opciones. Pero él se ha ocupado de anularlas todas. Busca una buena jugada. Buen balón hacia arriba. La juega arriba en largo. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. ¡Qué habilidad! Entra la bola hacia la frontal. Me parece que es la primera vez en el partido que intenta... ¡Lo intenta! La manda bien lejos para alejar el peligro. Retrasa la pelota. Busca una buena jugada. Ha llegado bien al área. Pero al final le han robado el esférico. Uy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Utiliza ese espacio en la banda. Y ahí va el pase. No se complica. Está en el área. ¡Va por el gol! Aparece para alejar el peligro. El Patriotas Boyacá trata de crear juego. ¡Qué calidad! Y sigue avanzando. La dirige. Prueba el disparo. ¡Gol! Balón adentro. Ese tanto subirá el marcador. Y el partido por fin se anima en la segunda mitad. Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. ¡Es imparable! Ha demostrado una cosa. Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios. Pero nada, no ha habido manera. El Patriotas Boyacá hace otro cambio casi de forma consecutiva. El Patriotas Boyacá se pone por delante. ¡1-0! Van por detrás ya en el resultado, ¿eh? Pero aún tienen tiempo para cambiar las cosas e intentar empatar. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. No es plan de ponerse a valorar otras opciones. Como si la cosa no fuera con ellos. Te doy toda la razón, Carlos. La manda arriba. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Quiere jugarla rápido hacia delante. ¡Intenta la genialidad! El mensaje está claro. Aquí no pasa nadie. ¡Vaya carrera que se está pegando! Un lance muy digno de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. ¡Vuela el centro! La pone arriba rápidamente. El árbitro pita. Supongo que falta. No, está perdiendo la pelea. Siguen buscando otro gol que sentencie el partido. Decide mandarlo hacia delante. Y ahí va un centro. ¡Ha cortado el envío! Prepara el disparo. ¡Ha desperdiciado una clara ocasión para empatar! Yo creo que la ansiedad por marcar es lo que le ha hecho fallar. Le ha faltado convicción. ¡Y consigue recuperarla! Balón largo. Intenta superar la línea de centro. Balón en largo. Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pifia tremenda. Y lo saben, ojo, ¿eh? Pase largo hacia adelante. ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! ¡Qué pena! Lo hicieron todo bien. Solo un fallo y lo han pagado muy caro. Eso sí, los delanteros defraudaron. No fueron capaces de...